El Astana reunió a sus figuras más importantes en Nur Sultán y aprovechó para presentar su nuevo uniforme para la campaña 2022. El equipo kazajo mantendrá el celeste predominante, con algunos detalles variando respecto a la pasada temporada. Además, también estuvieron los italianos Vicenzo Nibali y Yanni Moscón, junto a los kazajos Aleixis Lusenko, Andrei Seitz y Nürnberger. Aprovechando para exhibir el nuevo mailot de campeón nacional de Kazajistán, la escuadra británica también oficializó el uniforme que utilizará durante la próxima temporada. Los campeones olímpicos, Filippo Gana, Tom Pitko y Richard Carapaz fueron los encargados de presentar el uniforme. El nuevo diseño que incluye un efecto texturizado en la línea icónica del equipo en la parte posterior de la camiseta, y franjas llamativas de azul bandera y rojo brigada, lo convierte en el más llamativo de la historia del equipo. Por otra parte, hay buenas noticias para Nairo Quintana y el Arkea, puesto que se decía que el corredor winner Anacona tenía un pie fuera del equipo, pero para fortuna de él mismo y de Nairo Quintana, pues es su gregario de confianza, el Arkea y Anacona pudieron llegar a un acuerdo, y el pedalista estará una temporada más acompañándolos. Esto dijo Anacona, Es una gran alegría, sobre todo porque el 2022 será una temporada importante para nosotros, pero también para mí, porque me da la oportunidad de continuar mi carrera en el ámbito profesional. Mi deseo es cumplir con las expectativas que se me han puesto, ya sea ayudando a mis líderes u obteniendo buenos resultados cuando pueda arriesgarme. Esta es la mejor manera, en mi opinión, de agradecer a todos. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Será el 2022 la temporada de Nairo Quintana? ¡Déjanos tu opinión!